Y tenemos otro de los grandes intérpretes que recorre la República Argentina Se tomó el tiempo justito, dijo yo voy a saludar a mi amigo Y él también dice presente Le brindamos un fuerte aplauso para Ezequiel Prada ¡Ezequiel en clave, señores! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ezequiel en clave, señores! Los días sin dormir después que dijiste, sí Aquella noche Ves, estoy volviendo loco Poco, poquito, poco Y yo no puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Si desde que te vi Ya no quiero ser solo Corré, cuyo tus brazos rojos Lágrimas en los ojos Amé fuerte, te abrazaste Y apagé a tu luz ¡Vamos! Te esperamos que saliera el sol Te esperamos que saliera el sol Haciendo el amor Con tanto amor Te esperamos que saliera el sol Amando a Dios, amando a Dios Te esperamos que saliera el sol Haciendo el amor Con tanto amor Con tanto amor Te esperamos que saliera el sol La Santa Fecina Oh, 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 oh Seguimos cantando Sin ti no puedo estar sin ti Si desde que te vi Ya no quiero ser solo Corré, cuyo tus brazos rojos Y lágrimas en los ojos Y abrazaste Y apagé la luz Y esperamos que saliera el sol Y esperamos que saliera el sol Haciendo el sol Amando a Dios, amándonos Amándonos, amándonos Esperamos que saliera el sol Haciendo el amor Con tanto amor Con tanto amor Oh, 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 oh La, 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 la Y abrazaste Buenos días Buenas noches Bien, pero bien fuerte Parece fiel Muchas gracias